Hola, hola. El día de hoy les traigo una rutina de movilidad y una rutina de activación donde vamos a imitar el movimiento de los animales. Esta rutina es ideal para realizar los días que trabajemos el tren superior, como por ejemplo el video que acaba de montar mi amiga Nati Arcila, el cual se los dejo en la cajita de información. Después de ver esta rutina, tienen que pasar por su canal y ver el video. El primer movimiento de movilidad va a ser la rotación de hombros. Nos colocamos formando una cruz y vamos a empezar a rotar nuestros hombros. ¿Cómo lo hacemos? Las palmas las miramos hacia arriba, luego las giramos y tratamos de llevarlas lo más atrás posible y repetimos todo esto por un minuto. Para el segundo ejercicio vamos a realizar unos círculos. Los brazos los vamos a estirar lo más que podamos y vamos a intentar como si quisiéramos juntarlos como platos, formando el círculo más grande que podamos. Esto lo vamos a realizar por un minuto para atrás y luego un minuto hacia adelante. Para nuestro tercer ejercicio nos colocamos boca abajo, subimos el tronco y las piernas y con los brazos vamos a simular como si estuviéramos nadando. Estiramos muy bien los brazos, los pasamos por detrás de las nuca y repetimos todo esto por un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora pasamos a nuestra activación para la cual vamos a imitar la posición de ciertos animales. Nuestro primer animal es el oso. Para ello vamos a colocar la planta de nuestros pies y la planta de nuestras manos bien apoyadas en el piso y vamos a empezar a caminar, tratando de mantener las rodillas y los brazos lo más estirados posible. Esto lo vamos a realizar por un minuto, ida y venida. Es decir que no importa tanto el trayecto, si no va a importar es el tiempo. Para esta activación le pedí a mi modelo preferido que también nos colaborara porque muchos hombres me han preguntado que si ellos pueden hacer los ejercicios de movilidad, que si pueden hacer los ejercicios de activación y la respuesta es sí. Estos movimientos, estas rutinas son para cualquiera. No importa si es mujer o hombre, el movimiento siempre es el mismo. Este movimiento nos va a ayudar a activar los hombros, las muñecas, el abdomen recto, los oblicuos y también las piernas. ¡Suscríbete al canal! El segundo animal es el cangrejo. Para él nos vamos a tumbar boca arriba y con la ayuda de nuestras palmas de los pies y de las manos vamos a empezar a caminar. En este movimiento es fundamental también contraer los glúteos para que las caderas estén levantadas. Nunca debemos bajarlas, ellas siempre deben ir bien levantadas. En este ejercicio estamos activando el tríceps y los hombros que son prácticamente lo que están cargando con todo nuestro peso, pero también lo que es el lumbar y obviamente las piernas. ¡Gracias! 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 Nuestro tercer animal va a ser el pato. Para él vamos a empezar a caminar agachados, contrayendo muy bien lo que es el abdomen y los brazos deben ir levantados. En este ejercicio vamos a activar fundamentalmente el core para tener esa estabilidad y no perder el equilibrio. Obviamente también estamos trabajando directamente los hombros, los cuales se encuentran activados todo el tiempo y las piernas. Nuestro siguiente animal es la serpiente. Para él nos vamos a apoyar con la planta de nuestros pies y de nuestras manos. Vamos a caminar con nuestras manos dejando los pies quietos. Cuando ya sintamos que no podemos más, entonces sí traemos nuestros pies. Es decir, estiramos nuestro cuerpo y luego lo vamos a contraer con la ayuda de nuestras piernas. En este ejercicio también vamos a activar lo que son nuestros hombros, nuestros brazos, los comandos, el core . Nuestro penúltimo animal va a ser el lagarto. Para él nos tumbamos boca abajo y vamos a empezar a caminar lo más pegadito que podamos al piso. Traemos una pierna como si quisiéramos tocar la rodilla con nuestro codo y vamos avanzando. Avanzamos pasito por pasito, ¿eso qué quiere decir? Estiramos nuestro brazo derecho cuando contraemos nuestra pierna izquierda la cual toca la rodilla, el codo. Estos movimientos imitando animales son buenísimos para poder activar nuestro cuerpo totalmente. Como pueden ver todas las partes de nuestro cuerpo se están viendo vinculadas en estos movimientos. Por eso se los recomiendo que lo hagan por un minuto y no por trayecto porque de pronto va a ser muy complicado que logren ubicar un espacio tan grande para poder realizar el desplazamiento. En cambio un minuto vamos de un lado al otro hasta completar el tiempo indicado. Último animal va a ser el sapo, nos agachamos y vamos a pegar un brinco lo más alto que podamos. En este movimiento se ven vinculadas nuestras piernas y también el core porque cuando brincamos tenemos que apretarlo fuertemente para poder desplazarnos. Listo, recuerden después de realizar estos movimientos de activación y los de movilidad pasan enseguida al canal de Nati. Besos, chao.